Hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de nuevo con Iker jajaja y pues vamos a jugar un dúo bueno unos duos aquí a ver cuánto duramos Cabe recalcar que cada vez ganamos hasta eso pero hacemos nuestro mejor esfuerzo no a ver a dónde quemos Iker vamos al barco ya que nadie caje ahí pues hay que volver a revivir si no el barco y la casa el barco ya no es muy visitado y es raro porque se tiene buen luta bueno a veces a caray puse a duos normales no me asayunan a cohetes se me hace raro porque en la pantalla de carga de bueno ya ha terminado la de John C no es la que terminó bueno ya es la que te dan cuando completas todos los Horvites este enseña que el robot tiene una espada o sea es algo raro la espada yo siento que como bueno ahorita como el robot desde aquí se ve como el robot este es una combinación de todas las skins bueno de las más icónicas por ejemplo el de rex de durburger de de pizza de deriva y del osito pues yo creo que van a bueno por la imagen yo creo que es una espada falta que saquen a la espada de infinito a del rey helado pero en gigante a lo mejor puede ser lo gracioso es que bueno es que va a haber este jetpacks con combustible infinito no sé si ya viste esa noticia si si eh aquí hubo gente si eh aquí esta frente ya los vi están acá están acá están a la madre con que te mato no se una escopeta suda de un mejo ah no bueno doctor garcia no muchachos nunca agarren el laca es una arma horrible feo repilante me agarra me mató con la misma escopeta que tengo ehm no entiendo que paso ahí yo me dio directo en la cabeza jaja vamos a jugar otra partida vale vamos a jugar otra partida bueno chicos ya nos venimos a otra partida jaja como vieron en la pasada fue un fracaso me mataron de un su me mataron de un su escopetas ahorita ya estamos en explosivos mami este chico lo sabe y por eso jaja mira el osito se ve bien chido la verdad se ve padre es muy colorido pago rayos me ganaron donde iba a caer todo por andar viendo el osito wey no tengo nada de arma bueno vean al osito de cerca voy a estar aquí escondido jajaja ah me caí ah mira bro encuentro un arma y un cofre y un lanzagranadas y un lanzacotes perdón eh joven ah eres tu mira estamos en zona estamos en zona oh yo quiero esto lo necesito me he dado bueno aquí no hay que no hay que quedarse parado bueno aquí si te puedes quedar parado porque pues no hay este jejeje no hay pers vamos arriba del osito vamos vamos no me me gozo mucho el camuflaje eh desde donde estan disparando noves ah no bueno no hay idea nada si sobra llegar a gente acá arriba y que no pues ya estarían arriba no supongo que haces mamá ah que pe... eh estan reviviendo a alguien ¿dónde está allá? ¿lo mataste de wey ese? ah se ha de haber aventado yo creo vamos ah tengo una idea están ahí adentro? si si no creo acá adentro aquí vi gente pero ah esta ahí me lo maté uy 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 me estas dando a mi ya me mato ¿tienes lanzacohetes? ¿tienes lanzacohetes? ah no ¿tienes ese? no pues no le damos eh totalmente le damos en Fortnite yo creo que el principal objetivo de aquí va a ser ganar de aquí de lo que jugamos Fortnite está ahí atrás de ti ahí wey no ahí ahí están arriba de contigo están arriba de contigo no wey o sea atrás ajá mataste a los dos no a uno ya vete agarra agarra algo y ya vete agarrame algo agarrame algo no por favor esparo esparo aviéntate el robot aviéntate el robot y vete a a un lugar con donde puedas revivir mta no wey la zona ahí va ah bueno no wey no creo a un lugar eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba pero ya métete Iker matando gente, eso no es normal No me dieron mi kill Ay, ay, ya sabí Sabí con unos acuetes Oh, sigo vivo al menos ¿Qué pasó? Ah, sí, sí Gracias, gracias Toma los minis Ah, se van Y tapo todo el lugar al menos por donde se va Vamos A mí no sé qué queda en top 10 Ojalá Hemos ganado pocas Eso, pero pues sí Ahí me dio risa la partida que no grabamos De todo Esa que queda en segundo de oveja De hecho fue en stream eso, eh ¿Dónde estás tú? Ay, uy, estás hasta allá Eso espero Creo que sí Oh, ¿abajo de gente? ¿O qué fue eso que vi? Sí Fuego a mí ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, está abajo No tengo nada de... De macho Jala, madre Ay, mataste a otro De dónde disparan Che, gallote ¿De dónde disparan? ¿Viene, eh? Creo que uno Sí, a fuerzas Va, va, va Ya estoy, ya estoy chido, chido No tengo más Pero aquí estoy ¿Dónde estás imbécil? ¿No lo veo? Me voy a pelear Güey, ¿por qué de dónde? Ah Va, va, va Vamos, yo ando recogiendo machos Así que Ya, que buena, que buena Esto más, esto más Viene su compa Le baje Escudo Uy Ah, eres tú Pinchiqui Matz, matz, matz Voy a zona Ok Ok, la caca Porque Chingan tanto Vamos, vamos, vamos Vamos Ven, a ver Ven, ven, ven Aquí Aquí, güey, mira Aquí hay una patineta, eh ¿Tienes algo así de curación? Nada aparte Ven, las nada Tengo un ataque aéreo, eh Por cualquier cosa También Deja, voy a Recolectar más material Ay, no Aquí tenemos uno de agua, eh Ah, no Un respiradero No tienes vendas Nada Ni ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman? Este, fogatas Un segundo Vámonos Lo importante es que tú estés curado Ah, con que se atoró ¿De cuánto baja? De a cinco ¿Cómo se llaman? No, no Ok, cofre Ok, cofre No hay de todo menos curación Aquí tenemos gente Creo que sí ¿Qué es eso? A los coquitos ¿Dónde estás tú, güey? ¿Dónde están los cocos? ¿Lo ataste a dos? Oye, güey ¿Qué te está pasando En esta partida? ¿Aquí a dónde? ¿En el barco? No, no, no Güey ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Se avienta de ataque aéreo? ¿Qué te está pasando? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eh! ¡Ahí hay gente por aquí! ¡¿Qué?! ¡No, manches! ¡Ahí hay gente por aquí! Güey ¿Pero qué te pasó? ¡Ahora yo no me hice ninguna! ¿Qué te pasó ahora y qué? Vamos al lobby para expedir este video Vamos 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 Bueno chicos Muchas gracias por estar en el video Espero que les haya gustado La primera parte fue un fail Pero esta pues yo creo que la jugamos bien Más bien Iker la jugó bien Que hasta me sorprendió Como hizo 6 kills O sea Es raro en ella Bueno chicos Muchísimas gracias por ver el video Díganle like, suscríbanse Díganle si quieren que tenga más videos con Iker ¿Qué te pareció el día de hoy Iker? Muy bien Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a todos Díganle like, suscríbanse Chao